BOOP STRAP 3 RC1 ya está aquí. Incluso en el sitio de BOOP STRAP ya la han incluido como descarga por defecto. Así que vamos a empezar por echarle un vistazo y ver algunas novedades. Lo de RC1 hace referencia a la primera versión del software que ha salido de beta y se considera totalmente funcional. Puedes ver más información en las fases de desarrollo de software, por ejemplo, en este artículo de la Wikipedia. Seguro que ya las conoces, pero si no es así, desde luego que deberías conocerlas. Este es el ejemplo oficial de Hola Mundo que se incluye en la documentación oficial. Como vemos, se incluye tres enlaces que son iguales que en anteriores versiones. Aquí tenemos el enlace a BOOP STRAP CSS en su versión BIM, pero ya era una de las que estaba en el anterior. Aquí tenemos el enlace a jQuery, que como novedad incluye el enlace directamente a la versión de jQuery que ya ponen online en el sitio, aquí en code jQuery.com, jQuery.js. Suele ser una mucho mejor idea porque esto permite que se esté utilizando siempre la última versión de jQuery. Alguien me preguntaba el otro día si BOOP STRAP 3 trabajaba con la versión 2 de jQuery. BOOP STRAP 2 también trabaja con la versión 2 de jQuery. Yo al menos lo he usado y no he visto que me diera ningún problema. Si alguien sabe de algún problema, pues que lo comente, pero yo creo que se puede afirmar que trabaja jQuery 2 tanto con BOOP STRAP 2 como con BOOP STRAP 3 sin problemas ninguno. Y también incluye el enlace a BOOP STRAP MIN. Normalmente hay la costumbre cuando ponen lo de MIN de utilizar BOOP STRAP, no hay otras cosas porque hay que escribir menos, pero recuerda que cuando se usa BOOP STRAP sin el MIN es la versión de desarrollo que incluye más código que puede que no sea necesario. Por eso para sitios funcionales, porque tiene menos código y por lo tanto carga más rápido, se aconseja utilizar la versión MIN. Yo también soy el primero que en muchas ocasiones utilizo ya directamente el nombre BOOP STRAP, lo mismo se hace con otras, pero lo cierto es que la razón no tiene que ver con que valga para los sitios u otros, es que BOOP STRAP sin el MIN es para desarrolladores. Aunque funcionan los dos, tiene más código que puede que no sea necesario. En cuanto a esta versión de plantilla Hola Mundo, para BOOP STRAP 3, a diferencia de la versión 2, yo por lo menos no lo había visto, incluye un nuevo archivo respond.js, que ya como aquí indica, se encarga de habilitar las características responsive para el Internet Explorer 8. Aquí tienes este Hola Mundo en la página oficial de BOOP STRAP, y para empezar a decir que la estructura de directorios que forman BOOP STRAP se mantiene exactamente la misma que hay en la versión 2. E incluye ya también, aunque falta de que implementen, no sé si lo habrán puesto ya, pero por lo menos no estaba de momento, aquí hasta que esté la Release Candidata 2, no estará el sistema para personalizar, que es realmente magnífico, lo que te permite ya elegir lo que quieres utilizar de BOOP STRAP para la versión 3, de momento, como ya por aquí, hasta que se publique la Release Candidata 2, no estará disponible. Pero sí que están ya todos los ejemplos, aquí también ya puedes acceder, desde este enlace a ellos, Bien, para descargarlos desde GIP HUB, lo vamos a ver en un momento, quizá porque yo es también donde pongo los archivos de prácticas, sigue siendo increíble, hay gente que sigue diciendo, uy, es un lío, ¿cómo se descarga? Yo no sé qué es lo que te descargan, en fin, son cosas que en serio, que ya a una determinada edad, se enfadan, que haya gente que casi te está recriminando, que no es capaz de encontrar, que aquí hay un download zip, y que tiene que pulsar aquí y descargar, es algo, pues aquí tienes todos los ejemplos que utiliza WubStrap, que ya puedes descargar directamente desde el repositorio. También puedes hacerlo desde aquí, como está antes, aquí por ejemplo es la que estamos utilizando, la plantilla base que utilizamos, simplemente la puedes ver, y con copiar el código, HTML, y después desde luego, tener los archivos, CSS y JavaScript de WubStrap, pues ya lo verás igual. Este fue con el que iniciamos, lo que pasa es que aquí está para la versión 3, siempre y cuando hay estos cambios de numeración en programación, supongo que ya también lo sabes, pero por si acaso para alguna persona, pues cuando son versiones que siguen la 2, por ejemplo 2, 2.1, 2.4, 5, 6, eso lo que suele indicar es que se pueden utilizar sin que haya necesidad de llevar a cabo cambios en el código, sin embargo cuando se pasa a denumeración de 1, 2, 3, 4, eso indica que muy probablemente para que el código hecho una versión anterior siga funcionando, va a haber que llevar a cabo modificaciones, es lo que ocurre con esta versión de WubStrap, significa que si ahora cogemos el código que tenemos o la versión 2, le cambiamos los archivos a la versión 3 y lo probamos, no nos va a funcionar. Aquí podemos ver la plantilla que utilizamos en un principio, tal como está, ni siquiera tiene activado aún el JavaScript, que recuerda que ya hemos visto en el curso para que este Trotdown funcione, o para también en el Responsive cuando se cierra en un móvil que aparezca el botón. No está activado el JavaScript, pero ya digo que esto no funciona con la versión de WubStrap 2, así que por lo tanto tenemos que llevar a cabo modificaciones. Ya digo que la estructura de directorios es la misma, ¿qué es lo que cambia entonces? Pues distintas clases E y D que se numeran, se les da un nombre distinto, se organiza de distinto modo la información y por lo tanto hay que modificarlo. Aquí hay incluido ahora en los directorios la versión con la que estamos trabajando, tanto en WubStrap 2 como en WubStrap 3. Esta es la versión 2. Voy por ejemplo a este índex, pasa que aquí tengo que cambiarle el nombre, voy a hacerlo poniéndolo aquí por ejemplo, vamos a llamarle index 2. Este recuerda que es el que estamos utilizando en la versión 2, y voy a ponerlo ahora en esta versión 3 que ya tengo creada, la estuve haciendo esta tarde, y ahora así tal como está, aquí tenemos la estructura, con el JS, los archivos, el CSS, esto no hay cambio, ya decíamos en los nombres, aunque que aparezca el Jumbo Tron, esto ocurre en algunos otros casos, recuerda que son partes del código que después están incluidos en WubStrap, así que aquí aunque este archivo no estuviera, funcionaría igual, porque todas las reglas que aparecen aquí, están también aquí. Bueno, lo que nos interesa es esto, este index.docs, es el index de la versión 2 que se encuentra con los archivos para la versión de WubStrap 3. Veamos lo que ocurre si lo probamos en el navegador, a ver si va a abrir la otra pantalla, aquí lo tenemos, como vemos aparece el contenido, pero no se le ha aplicado, aunque en este caso el Javascript, aquí sí que funciona, el resto como vemos el CSS no está funcionando. Esto se debe, la única razón a que nombres de tags que se utilizan de tanto de clases como de IDS en WubStrap han cambiado de la versión CSS del 2 al 3 y por tanto no encuentra ahora esas clases. Incluso pasa con una muy importante con la que trabajamos, recuerda lo que hablamos de Spam, pues Spam pasa a llamarse de otro modo y eso hace que ya, como vemos, no funcione prácticamente nada. Si pruebas con las otras, pasará exactamente lo mismo. Vamos a dedicar este video tutorial a ver cómo transformar, de qué modo tan sencillo podemos transformar de la versión 2 a la versión 3 para que siga funcionando. Borro este index 2 y abro ahora este index. Observa que estamos con WubStrap 3 ya. Pulso sobre index, aquí lo tengo y el texto en parte no lo he modificado, pero el resto, observa como estamos aquí, la barra de navegación ahora se ve perfectamente, también la ordenación de las distintas columnas de estas dos filas. La barra de navegación sigue funcionando. Aquí como vemos tenemos la otra página, también con todo el CSS funcionando bien. la página de alumnos con la tabla, la página de vídeos, y todo esto es ya, y el drop down, también funcionando como antes, igual que el sistema responsive, que ya conocemos, que también sigue funcionando. Esto ya es con la versión 3. Para hacerlo, simplemente he tenido que llevar a cabo unos cuantos cambios en el CSS que nos sirven también para ver algunas diferencias. Antes de seguir, decir que para llevar a cabo modificaciones en cualquier otro proyecto que tengas creado, lo mejor es hacerlo siguiendo las plantillas que ya nos ofrece la propia documentación de WubStrap. Aquí ya lo ves por apartados, CSS, componentes y JavaScript. Pulsando sobre cada uno de ellos, aquí nos indica los códigos de ejemplo para tablas, que de lo que he visto hasta ahora, es el único que no cambia, no funciona en la versión 2 como en la 3, para formularios, para botones, ejemplos básicos de formularios, y demás tienes ya aquí el código. Porque si hubiera que indicar cuál es la gran ventaja que ofrece WubStrap, habría que decir que es lo bien organizado, que está toda la información. No incluye nada que no se esté utilizando en muchos otros sistemas. Eso sí, totalmente actualizado para HTML5 y CSS3. Pero lo que hace es ordenarlo todo de un modo muy similar a la encapsulación en la programación orientada a objetos. Todo el contenido de la barra de navegación en un sitio concreto, la estructuración de tablas, filas, columnas, etc. Así que llevar ahora a cabo cambios se hace mucho más sencillo. Por ejemplo, en los primeros videotutoriales trabajamos sobre todo con organización en filas y columnas. Si vamos aquí dentro de componentes, en thumbnails, aquí podemos ver cómo se utiliza lo que antes era el span para ordenar la información dentro de una fila en columnas. Aquí vemos el primer cambio importante que hay. Observa cómo aquí ahora aparece col-lg-3. Esto era lo que antes se llamaba span3. Ahora, si en esta versión, cuando encuentra la clase, encuentra una referencia span3, no va a entenderla. Pero es algo tan sencillo en el cambio del código de cambiar donde hay span, sea 3, ya dijimos que era hasta span12, eso ya lo explicamos, está explicado en el curso, no lo volvemos a ver. Pero simplemente cambiando cada span por esta versión y el número es exactamente el mismo, ya tendremos funcionando el código. Así que vamos a cerrar este archivo y vamos, por ejemplo, en boopstrap, vamos a empezar por abrir no vamos a empezar por index, vamos a empezar por el de presentación. Esta es la versión de boopstrap 2 y aquí ahora tenemos en boopstrap 3 la presentación. Esta es la versión para boopstrap 3 y esta para boopstrap 2. Aquí nos vemos en el navegador. Esta es la versión, aquí lo puedes ver, de boopstrap 2 y esta es la versión de boopstrap 3. El aspecto, como vemos, es exactamente el mismo. Lo que cambia es la versión que estamos utilizando. La zona en la que hay que llevar a cabo unos cuantos cambios es en el navbar, en la barra de navegación. Es donde hay que modificar el nombre de varias clases. Pero el resto es tremendamente sencillo. Ya lo decíamos antes, aquí estamos en la versión 2. Observa aquí, por ejemplo, este dip que tenemos aquí, que es el span 8. Pues observa como aquí, en la versión 3, incluso en este caso creo que está en la misma línea. Pero, en fin, hay que llevar a cabo, ya digo, en la barra de navegación algún cambio, incluso hay que quitar alguna clase. Pero aquí observa como lo que hago es cambiar span 8 por call-lg-8. Aquí, por ejemplo, cambio span 4 por call. Busca todos los sitios donde tengas span y cámbialo por esta nueva clase que se incluye ahora en la versión 3. Ya digo que esto es en concreto para lo que estuvimos haciendo en esta parte. Pero, ya te digo, utiliza las plantillas que hay en GroupStrap y simplemente abrelo, por ejemplo, aquí y lleva a cabo la comparación entre un código y otro. Es irlo mirando un poco y viendo dónde hay que llevar a cabo modificaciones. Simplemente cambiando esta clase, ya el ordenamiento de las columnas dentro de una fila veremos que ya funciona bien. Lo otro que nos queda por hacer en lo que llevamos hasta ahora trabajado es la modificación del NATBar que ya digo que es donde hay que llevar a cabo unos cuantos cambios. Incluso recuerda que existen los sistemas DIV que permiten ver las diferencias que hay entre dos archivos. Yo, por ejemplo, en Dreamweaver lo he utilizado en muchas ocasiones. Con Sublime Test no lo he probado pero estoy convencido de que existe algún plugin que permite hacerlo. Ahora no lo tengo instalado pero, en fin, ese simplemente es uno de los temas de táctica en el desarrollo web que cualquiera puede hacer por su cuenta. Yo aquí tampoco no es muy complicado. Lo único que hice fue abrir la versión 2 en una de las pantallas con las que trabajo y la versión 3 en la otra y simplemente ir viendo línea por línea qué clases han cambiado. Y aunque aquí no puedo hacer lo mismo, vételo mirando. Aquí observa cómo la primera se mantiene igual pero después en la segunda en Bupestrat 2 existe esta clase Navar Inner que en la versión 3 desaparece. Simplemente esta hay que eliminarla. Se mantiene justo la misma numeración aunque elimine esa clase porque aquí quedó el espacio. No borre el espacio y por tanto se mantiene la misma numeración. Pero sin embargo esta clase hay que quitarla y quita también el div que estaría aquí abajo de cierre de esa clase. Pero observa como después la siguiente ya es container y aquí también container. Así que para empezar hay que eliminar esta clase de aquí. Como siempre tendrás el código para irlo mirando y esto ya es trabajo. Es rutinario pero necesario de ir analizando el código. Ya digo que de lo que hemos utilizado en el curso es en el nadbar donde hay más cambios. Aquí vemos de nuevo como en esta versión ahora aquí donde aparece el botón utiliza una clase llamada btn-nadbar. sin embargo en la versión 3 está en el mismo número está aquí o sea como le pasa a llamar nadbar toggle. Así que es otro de los cambios que tienes que llevar a cabo. El resto esta parte se mantiene igual si no me equivoco. Exactamente. Después de traer el botón aquí aparece como vemos la clase brand y en esta nueva versión donde aparece mi sitio aquí lo tenemos le pasa a llamar nadbar brand así que por lo tanto otra que tenemos que cambiar a continuación en la que aparece aquí class nad collage collage la que está justo debajo de brand se mantiene igual y la siguiente nad nadbar nav en la 3 aquí se llama simplemente nav esto también tienes que cambiarlo aquí lo vemos esta que está en la ul esta es en la versión 3 ya digo que esto es un poco trabajo de detalle necesario siempre que se trabajan estas cosas otra alternativa un poco más a la brava pero rápida justo esas ventajas que presenta trabajar con un sistema como twitter bootstrap es que cojas el nadbar completo nuevo y lo cambies y lo pongas y después tienes que rehacer los enlaces que tú tengas pero ya tendría eso totalmente funcional coge el nadbar de ejemplo que viene lo pegas en el nadbar que tienes tú y tendrás una bar totalmente funcional en bootstrap 3 eso sí con el el aspecto por defecto y los enlaces también por defecto que tendrías que cambiar como cambiamos en el video tutorial así que puedes hacerlo de cualquiera de los dos modos ir línea por línea viendo las diferencias en el nadbar como vemos hay bastantes o hacerlo de ese modo copiar y pegar y posteriormente llevar a cabo la reestructuración de tu barra de navegación que dependiendo de la situación puede ser más rápido o menos eso ya lo ves tú por ejemplo en este con el que estamos ahora se mantiene aquí esta parte con la que viene por defecto porque esto es en el drop down menú ya me aparecía porque esto ya lo he cambiado en todos pero aquí en el drop down menú recuerda que no modificamos nada aunque para hacer enlaces como nosotros estos son los enlaces que se abren cuando pulsamos en el menú desplegable aquí podrías poner la información y los enlaces que quisieras pero esto no lo cambiamos nosotros en el curso tampoco porque los otros sí que lo hice ya he cambiado todos así que en fin tampoco son tantas líneas es irlas viendo o hacer del otro modo que dije pegando la barra de navegación y aquí la tienes pues con estos cambios de nuevo comprueba que las rutas llevan a los archivos tal como se encuentran lo de siempre hay nada nuevo y con eso ya tendrás reconvertido tu proyecto de la versión Bupestrap 2 a la versión Bupestrap 3 con la que vamos a seguir trabajando el resto del curso de todas maneras una sugerencia que desde luego es una opinión que cada uno seguirá o no hay demasiada costumbre también con esto del cambio de versiones si tú tienes un proyecto hecho para la versión de Bupestrap 2 y te funciona todo bien yo no lo cambiaría porque no veo tampoco qué razón hay en un proyecto ya finalizado desde luego los que hagas a partir de ahora porque incluyen nuevas posibilidades nuevas opciones y por lo tanto sí que es pues debería empezar a hacerse ya con Bupestrap 3 pero también esa necesidad ahora de tener que modificar todo lo que tengas creado en Bupestrap 2 pues tampoco yo creo que exista en sí aunque en fin el proceso no es complicado hay que seguir esos pasos y lo hemos visto para esto pero igual para cualquier otra cosa que tengas creada a partir de lo que vimos tenemos ya nuestro proyecto totalmente funcional en Bupestrap 3 que es el que aquí vemos y con el que ya seguiremos a partir de ahora en el curso viéndolo ya adaptado para esta nueva versión ya tenía preparado otro en el cual vamos a ver cómo trabajar con paneles en pestañas con Tabet que se usa también mucho y realmente es muy cómodo para organizar bien la información modificaré algo para poder adaptarlo a la versión 3 decía que esta parte la de la tabla es de las que usamos la que se mantiene sin cambios por lo menos que haya visto lo que hicimos nosotros así que por lo tanto en el próximo video tutorial lo que haremos será crear un panel en pestañas que situaremos en esta página para seguir con la práctica con este proyecto pero lo usaremos ya con la versión 3 de Pub Strata por ahí quedamos aquí quería hacer esta reconversión creo que queda claro lo sencillo que es así que nada más os hablo de Jesús Conde nos vemos